La nuestra es como un ciudadano Por tanto que estará nunca la vida Si se ver tu da nuestra compañía Y pido, 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 mientras el tiempo va Te acuerdas que solo camina Y camina, camina, camina Un otro día Un otro mes Un otra luna viene Y camina, perde al palé d'amore da lontana Ieri era vantua Buonanotte, buonanotte, arzecchio Ma chi è quel pazzo? Mandatelo via Ancora luna?